Vamos otra vez a Six Stars Pero a nadar otra vez Ajá, vamos a nadar otra vez Esa es mi favorita ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Jugar o nadar? Los dos Yo nunca... A mí me gusta más nadar Que jugar Pero también me gusta jugar Bueno, me gustan los dos Pero bueno Amigos, vean a dónde vamos ¿Conocen el Superman? Es un juego Bueno, hay muchos roller coasters Hay el Batman El Superman El Joker Batman Flash Yo no sé si hay un Flash Sí hay Sí hay uno, de Flash ¿Quién te lo dijo? ¿O lo viste en el mapa? No vi Yo creo que no Yo odio hacer esto ¿Ah? ¿Tienes que meterlo por aquí? ¿Puedo ir a las llantas? ¿Puedo ir a las llantas? A ver si algún niño se atragantará En un libro ¿Un litro? ¿Jafín en un libro? Sí Y ahorra Demuéstrame Bueno, amigos Nos veremos Bye